¡Suscríbete al canal! Los cuatro van a estar justo cuando entramos desde la ubicación de la gasolinera, ¿de acuerdo? Por esa entrada de la alcantarilla. La siguiente ubicación de tubería se encuentra justo en medio, justo, justo en medio donde está el exotraje. Ahora, tenemos dos caminos, el que vamos a recorrer es donde se encuentra la zona del cocodrilo. Vamos a tener dos tuberías en la parte de arriba, en la parte de arriba mirando hacia enfrente, ¿de acuerdo? Y las demás van a estar distribuidas alrededor. La siguiente que vamos a visualizar se encuentra justo donde está para activar la trampa del cocodrilo. La otra al lado de la cascada y dos más donde está el generador, ¿de acuerdo? La siguiente la vamos a encontrar justo al lado de esta máquina para agarrar dinero y otra tomando la rampita. La siguiente donde está el letrero del cocodrilo. Vamos a encontrar una en la esquina que casi no se puede ver muy bien, se nos aprecia. Y otra arriba de esos letreros de alto voltaje. Una más en las entradas de la zona de desinfección y una más abajo del puente. Ahora, adentro de la zona de desinfección hay tres, exactamente dos en las entradas y una hasta el fondo. De ahí vamos a recorrer a la zona del Speed Cola que es la que nos lleva a Burger Town. Ahí vamos a tener dos donde se encuentra Speed Cola. Luego vamos a tomar el camino, vamos a bajar. Ahí vamos a encontrar seis válvulas. Tres en el techo que están exactamente arriba de nosotros, tres en el techo. Una que está enfrente del generador. Necesito munición. Y dos más en el agua, dos más en el agua, ¿de acuerdo? Y por último, de ahí vamos a irnos hasta allá lo que me hicieron la otra salida de las alcantarillas. Que tenemos una en la pared y otra en la contrapared. Ahí las tenemos todas. Una vez que encontramos las cuatro válvulas, vamos a proceder a entrar a la cascada y ahí vamos a encontrar la zona del ritual. Lo que tenemos que hacer aquí es poner la sartén dorada. Si ustedes no saben dónde se encuentra la sartén dorada, se encuentra en el mero inicio. Lo único que tenemos que hacer es saltar y presionarla. Necesitamos el exotraje para conseguirla. Una vez que tienen la sartén, van a esta zona y ponen la sartén. Y lo que tienen que hacer en este paso es básicamente matar muchos zombies dentro de círculo. Y chavos, espero que les haya gustado este video. Compártan con mis amigos para que ustedes sepan exactamente dónde se encuentran todas las posibles ubicaciones de las válvulas. De acuerdo, si les gustó recuerden dejar un like. Comenten si tienen alguna duda de por qué no la encuentran. Recuerden que la calidad de 360 es muy diferente a la de One. Aquí estoy jugando en One, por eso se ve muy diferente la zona. En tanto, yo les pido, esto es Given. Hasta luego, bye. ¡Gracias!